Sean bienvenidos, al especial 1000 suscriptores. Tengo que dar una explicación, iba a hacer una especial 500 suscriptores, pero como se pasó muy rápido, mejor decidí hacerlo para los 1000, sin enrollarnos tanto. Les traigo, como vídeo especial, mi top 10 capítulos de la séptima temporada de Hora de Aventura. Y tranquilos, cuando se termine el top, al final del vídeo, habrá sorpresas, así que por favor quédense hasta el final. En el número 10, tenemos al capítulo, Lady Rainicorn, Oz de Cristal Dimension. Este es el capítulo número 30, de la séptima temporada. El capítulo trata, de que cuando Tibi, el hijo de Arcoiris le da hambre, tiene que buscar algo de comida por la casa, durante su búsqueda se encuentra con un sándwich de cristal, y al ver, que se ve mágico, decide ir a venderlo, ahí es cuando un ser misterioso, que también es lluvia corneo, llega y trata de quitarle el sándwich, el ser extraño, con BC a Tibi a llevárselo a la dimensión de cristal, cuando Arcoiris se da cuenta de ello, tiene que ir a buscar y a rescatar a su hijo. Este capítulo es muy interesante, ya que en unas partes se nos muestra el pasado de Arcoiris, y como era su vida antes, súper recomendado. En el puesto número 9 tenemos a... Flute Espelle, o en español, el encanto de la flauta. Este es el capítulo, número 25 de la temporada. La trama del capítulo es la siguiente. Después de que Jake, pasa mucho tiempo jugando videojuegos, estar con su novia, y estar mucho con sus hijos, se da cuenta que no ha visto mucho a Finn, y por ello le pregunta a Shelby que si no sabe nada, Shelby le dice que está mucho tiempo con una nueva chica, luego de saber eso, Jake pasa de buscar a Finn, cuando se lo encuentra, está en el bosque, con la que parece ser su nueva conquista, Jake va a ayudarlo a conseguirle novia a su hermano, pero al parecer Finn no quiere, luego de pasar un día en su casa, la extraña mujer le pide ayuda para hacer algo, que gracias a ello, pasarán cosas magníficas. Puse este capítulo, en el número 9, ya que no sigue mucho con la historia, pero me parece que ya era hora, de que Finn tuviera una nueva persona en su vida amorosa. El número 8 se lo lleva el capítulo. Parmings, o en español Plagas. Plagas, es el capítulo número 2 de la temporada. La trama del capítulo es sencilla, cuando Marceline va a buscar a su amiga Bonnie, va al dulce reino, pero para su sorpresa no está ella ahí, sino otra persona, por lo cual le pregunta que donde está Bonnie Bell y cuando el rey de U le contesta, Marceline va a buscarla, cuando Marceline llega a la granja de Bonnie. Ellas dos platican, cuando en eso, se ve que una plaga extraña ataca la granja, por ello Bonnie Bell, le pide ayuda a Marceline para exterminar esa plaga, y como lo dice Marceline, están haciendo una aventura como la de antes. Este capítulo se lleva el puesto número 8, ya que me encantó ver un capítulo, en donde solo se ve a Marceline y la dulce princesa, peleando contra una adversidad, como lo hacían antes. En el puesto número 7, tenemos al episodio, Bonnie y Neddy. Capítulo número 1 de la temporada. Cuando Finn y Jake, le ofrecen su lealtad, al rey de Uru, él les otorga una misión, de investigar lo que pasa en una mazmorra del dulce reino, cuando ellos llegan a aquella mazmorra, se encuentra con un extraño ser de chicle, que al parecer lleva mucho tiempo encerrado ahí, a Finn se le ocurre ir a con Bonnie Bell para preguntarle de aquel ser extraño, en eso Bonnie Bell da una explicación larga sobre él y después de eso, tienen que hacer algo para solucionar un problema que surgió. Es el puesto número 7, ya que me gustó mucho el capítulo, y además nos hacen una revelación bastante grande. En el puesto número 6, tenemos al capítulo, el rescate del rey. Episodio número 21 de la temporada. Al parecer, Gunter ha sido robado por una extraña persona, por lo cual el rey helado está desgarrado por su pérdida, no sabía qué hacer, entonces le pide ayuda a Finn y a Jake, cuando todos van al reino helado, les dejaron una nota que tenían que ir al bosque, cuando el rey helado va al bosque deja su corona para que le regresen a su Gunter. Pero le roban la corona a unos lobos, cuando el rey helado trata de conseguirla, le empieza a causar extraños sucesos en su físico. Se nos muestra que una persona desconocida estaba modificando la corona, y el rey helado tiene que ir a buscar a su corona y a su Gunter. Este capítulo, prosige en la historia de Hora de Aventura, y tiene varios aspectos que me gustaron mucho, como por ejemplo, que Finn, Jake y el rey helado vuelvan otra vez en un capítulo, y sobre el secuestro de Gunter, por ello en el puesto 6. En el puesto 5, tenemos a, Iamswar, capítulo número 31 de la temporada. La trama es la siguiente. Finn y Jake, estaban en un puente caminando, cuando en eso Finn, empieza a hacer trucos con su espada, pero por error se le cae en agujero gigante, cuando va a buscarla no la encuentra, días después, Finn empieza a tener pesadillas, sobre su espada desaparecida, por lo cual se cuestiona si es verdad sus pesadillas o no, gracias a ello Finn empieza, a buscar y pensar donde estaría la espada, hasta que él la encuentra en un reino misterioso y con una gobernante aún más misteriosa, por lo cual Finn tiene que hacer de todo para volver a conseguirla. Bueno, si les tengo que dar una explicación de por qué en un puesta tan bajo, es porque no sigue con la historia de la serie, y tampoco ocurre algo muy importante, tal vez digan que la espada se extravío, pero pueden pasar cosas más importantes. En el puesto 4, tenemos al episodio. Elemental, capítulo 34 de la temporada. Cuando el dulce reino, empieza a tener una crisis de corchos para la ropa, la dulce princesa le ordena a Finn y a Jake, ir con el rey helado para aclarar esta situación, cuando ellos van con él, el rey helado les explica por qué estaba haciendo eso, porque quería desenterrar algo que tenía en su castillo, cuando a los protagonistas se les ocurre la idea de hacer un hoyo, el rey helado lo hace, y para la sorpresa de todos, afuera del agujero ese, se encontraba una habitación, con una esfera de hielo, cuando nadie se lo esperaba, se abre la esfera y sale una misteriosa persona. Este capítulo, en pocas palabras, me asombro son de esos capítulos que te enamoran de nuevo a la serie, en serio si no saben qué hacer, pónganse a ver este capítulo. A partir de este momento llegamos al top 3, a los 3 mejores capítulos de toda la séptima temporada, estos capítulos que te harán decir, o por glob. Así que empecemos de una vez por todas. En el puesto número 3, tenemos el capítulo, Normal Man, o en español Hombre Normal. Capítulo número 33 de la temporada. Luego de no ser un hombre mágico, ahora es un hombre normal, con la ayuda de la manticora, trata de rescatar a su hermano, la de Hidaglor, pero al parecer todos los planes que intentaba no le funcionaban, ya que la manticora lo traiciona, por lo cual tuvo que recurrir a la ayuda, de Finn y Jake, al principio Finn y Jake, no confiaban en él, en una de esas desconfianzas, le arrojaron un sartén y lo desmayaron, cuando despierta el hombre normal, les explica que necesita ayuda para rescatar a su hermano, todos se dirigen a una extraña montaña, donde la manticora se había dirigido con su hermano, durante el camino, el hombre mágico cuenta todo lo que hizo en Marte, luego de eso Finn y Jake, tratan de rescatar a su hermano, después de una serie pelea, el hombre normal consigue rescatar a su hermano, por lo cual decide regresar a Marte, para solucionar todo, pero durante el viaje su hermano le muerde la mano, y vuelve a quedarse en el espacio, por lo cual el hombre normal llega a Marte, y tendría que ayudar a su antigua casa, este capítulo, como ya vieron es muy épico, ya que vuelve a salir la deidad, el hombre normal y además hubo muchas peleas épicas, durante el capítulo, sinceramente este capítulo me fascinó, y además terminó de una manera, en la cual tal vez el hombre normal, sea el nuevo gobernante de Marte, en el puesto número 2, se encuentra el capítulo, Broke is Crown, o en español, rompió su corona, capítulo 27 de la temporada, la trama es la siguiente, Marceline, y la dulce princesa van al reino helado, para cenar, con el rey helado, mientras cenaban, el rey helado empieza a actuar, de una manera muy extraña, en eso la dulce princesa, se percata que algo está ocurriendo, algo extraño en la corona, por lo cual lo someten a una investigación, cuando la dulce princesa decide, que la única manera de solucionarse, es entrando a la corona, cuando ellas entran, se encuentran con Gunther el dinosaurio, el lugar adentro de la corona, es muy extraño, es un laberinto, mientras caminaban, se encuentran con Simon, Marceline y el se abrazan, ya que hace mucho no se veían, ellas les cuentan, que estaba fallando la corona, y en ese se ve a Betty adentro de ella, arruinando los circuitos, tratan de atraparla, pero es muy complicado, cuando Simon habla con ella, la soluciona, y gracias a ello, se ve que la defensa de la corona, empieza a actuar de nuevo, este capítulo, fue impresionante, ya que se nos vuelve a mostra, a Simon Petricot con Marceline, y además la dulce princesa, lo conoce por fin, también se ve que Betty se besa con Simon, este capítulo para mi, es el segundo mejor, de toda la temporada, en el puesto número 1, el capítulo mejor, de toda la séptima temporada, de hora de aventura, es para, el cruce, capítulo número 23, de la serie, mientras que Finn y Jake, se encontraban jugando con Vimo, Prismo los llama para que venga, Prismo les cuentan, que si recuerdan, la dimensión alterna que crearon, cuando Finn deseó que el lich no existiera, Finn no recuerda aquella cosa, pero Jake si que la recuerda, Prismo les cuenta, que esa dimensión se volvió un caos, ya que Finn alterno se volvió loco con la corona mágica, y que está ayudando al lich, pero él no lo sabe, por lo cual Prismo les otorga una misión, de solucionar lo cometido, cuando Prismo los teleporta, a aquella dimensión, Finn no puede matarse a sí mismo, por lo cual se lo pide a Jake, pero tampoco puede, así que a Jake se le ocurre, que vayan por el enchiridión y listo, Finn va a hacer eso, pero Finn alterno no se lo permite, ahí es cuando empieza una pelea, contra Finn alterno y contra el lich alterno, cuando por fin logran vencerlos, y llevarse el enchiridión, Finn alterno congela a Finn, y pone la última joya que necesitaba, ahí es cuando el lich traiciona a Finn alterno, pero gracias a la fuerza de voluntad de Finn, destruye al lich, luego de eso, Prismo los vuelve a teleportar, pero Finn y Jake, le piden a Prismo que cambie el destino de Finn alterno, por lo cual Prismo elimina la corona mágica, en el universo alterno, bueno chicos, este ha sido mi top 10 capítulos, de la séptima temporada, no esperen, y hace que no mencione, dos capítulos importantes, en esta temporada, que son, prebot y rebot, pero mientras hago este especial, y lo suba no creo que se estrenen todavía, así que no podría ponerlo en el top, pero como sé que los finales de temporadas de Hora de Aventura siempre son épicos, pondré en la posición, cero a esos dos capítulos, bueno ahora sí, este ha sido mi top 10, capítulos de la séptima temporada de Hora de Aventura, que les pareció, recuerden que este es mi top, ustedes pueden tener sus favoritos, espero y les haya gustado mucho este top, como dije al principio del vídeo, al final del vídeo les traería sorpresas, me gustaría empezar con agradeciéndoles, en serio todo, todo el apoyo que he recibido todo este mes son increíbles, en serio en solo este mes, duplicamos la cantidad de suscriptores, como por comienzos de julio, tan solo el canal de Jake and Finn, tenía 400 suscriptores, pero actualmente, que sigue siendo julio, ya duplicamos esa cifra, y no hablemos de reproducciones, que casi casi las triplicamos, en serio, les tengo que agradecer mucho, ya que si les soy sincero cuando abrí este canal, pensé, será como todos los demás canales que suben Hora de Aventura, no tendrá apoyo, no llegaré a nada, ninguna persona lo verá, pero vaya mi sorpresa cuando me doy cuenta, que desde el primer vídeo del canal, que es el de primeras impresiones de un capítulo, tuvo mucho apoyo, gracias por darme esta oportunidad, de hacerlos divertir, reír e incluso hacerlos llorar, cada comentario que leo, me alegra el día, y me da fuerzas para seguir adelante, cada live que veo, me anima a ser mejor, cada dislike que veo, me hace sentir que lo debo hacerlo mucho mejor, gracias por hacerte a este chico, el chico más feliz del mundo, y algunas pensarás, tranquilo viejo, solo llegaste a mil, pero es que no importa la cantidad, lo que me importa, es que hay personas que con mis vídeos, les alegro el día, y les transmito una sonrisa, eso es el verdadero triunfo para mi en youtube, gracias, en serio muchas gracias, a continuación, me gustaría ponerles, un vídeo en donde se ve a todos las suscripciones al canal de Jake and Finn, Tengo que agradecer, a todas esas personitas, que están viendo este vídeo tan especial para mi, si te ves en el vídeo, déjame decirte que eres la mejor persona del mundo, si, con solo suscribirte al canal de Jake and Finn, los convierte para mi, en las mejores personas de todo el mundo, te convierte en un integrante a la comunidad de Hora de Aventura. Para esta persona que me ve, déjame decirte, no me rendiré, no me cansaré, cuando tengas un día triste, ve un vídeo de mi canal y por lo menos, en alguna parte del vídeo dejaré reír, o dejaré pasar un buen rato. Este canal, fue creado, para crear una comunidad de Hora de Aventura, pero principalmente lo hice para hacerlos divertir, hacerlos pasar un buen rato, para eso fue creado este canal, fue creado para que te des cuenta, que no eres una persona extraña, porque te guste una serie de animación, no te hace extraño ver esto, al contrario te hace una persona especial e increíble. Dejame por favor agradecerte por última vez. Muchas gracias, los quiero demasiado queridos aventureros. Aquí acaba, el especial mil suscriptores, espero verlos prontos en siguientes vídeos, y aquí no acaba. Aún falta mucho de Jake and Finn.